Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video Este video se va a tratar de ir yendo Al castillo de San José del Mogote A ver que tal se pone Espero que les guste este video, ya saben por favor Suscríbanse al canal, denle like Y compartan, y sigan viendo No se pierdan ningún momento Va a estar Bien ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!